Interpol emite ficha roja contra Laura Bozzo. Definitivamente, cada vez que pasan los días, Laura no recibe noticias muy alentadoras, pues al parecer ya hasta la Interpol emitió una ficha roja hacia ella, además que será buscada en 195 países. Se busca en 195 países. Sobre este caso y otras cositas más te voy a estar hablando hoy en Famous Close Up. Pues así como lo dije, ya la Interpol emitió una ficha roja hacia Laura Bozzo, así que ahora la están buscando en todo el mundo. Esta ficha roja que va dirigida hacia la conductora peruana habría sido girada hace unos días a la petición de la Fiscalía General de la República de México y debido a esto Laura es buscada en más de 150 países, aunque según lo que han dicho ella no ha salido de México, ella sigue allí tratando de buscar todas las pruebas necesarias para poder demostrar que es inocente. La Fiscalía Mexicana habría solicitado el apoyo de la Interpol luego de que la presentadora no quisiera ser privada de libertad voluntariamente, aunque esta ficha roja de Laura aún no está disponible en la página web de la Interpol. Aunque algo que me tiene sorprendida es que una presentadora dijo que si la llega a ver está dispuesta a entregar a Laura Bozzo a la Interpol y de quien te hablo es de Patty Chapoy. La presentadora de Ventaneando dijo que de llegar a conocer el paradero de Laura no tendría inconveniente alguno en dar aviso a las autoridades para que la priven de libertad. Fue durante la emisión de su famoso programa Ventaneando, donde la presentadora dio a conocer su postura e incluso ofreció su ayuda a las autoridades. Patty comenta que en caso de tenerla de frente, la periodista de TV Azteca dijo que entre otras cosas le preguntaría cómo se siente y la entrevistará en lo que llega a la Interpol a privarla de libertad. A Steve Patty Chapoy fue decisiva y clara con su forma de actuar en torno al caso de Laura Bozzo quien es buscada por las autoridades. Aunque bueno, hasta el momento se desconoce el paradero de Laura Bozzo, aunque ha mandado algunos mensajes en sus redes sociales para comunicarles y aclarar algunas cosas a sus seguidores y supuestamente fue vista en Acapulco reunida con unas amigas, pues aún nadie sabe dónde se puede encontrar y como dije, han dicho muchas personas allegadas a ella que aún se encuentra en México y no piensa irse hasta darle la cara a las autoridades. Si te gustó el video no te olvides de dejarnos un like, suscribirte al canal si es primera vez que pasas por acá, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y seguirnos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por hoy en Famous Close Up. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos pronto en un próximo video.